En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Comunidades indígenas de Michoacán se preparan para la celebración de Noche de Muertos, una de las tradiciones más arraigadas y profundas en el pueblo purépecha. En Arocutin, municipio de Herongarícuaro, se congregaron este viernes indígenas de nueve municipios que recibieron apoyos oficiales para adornar las tumbas a donde retornarán sus difuntos. Pues es la fiesta de los difuntos, es para esperar a nuestros difuntos que ya fallecieron. Y esto se hace la tradición de cada año. Los pueblos ribereños preparan el arco por donde ingresarán sus muertos al reencuentro con sus familiares vivos. Vestidos con trajes típicos, los habitantes de la zona lacustre expresaron la importancia de esta tradición para captar turismo. Pues esperamos que nos llegue más gente porque anteriormente llegaba más, pero ya tenemos dos años que ha escaseado bastante, ha llegado con un 70% o el 50%. Esperamos que este año llegue siquiera unos 70 o el 80%. Las 19 tenencias indígenas, entre ellas las cinco islas del lago de Pátzcuaro, Janitzio, Tecuen, Yunuen, Pacanda y Urandén, recibieron estímulos para preservar la tradición de Noche de Muertos. Pidiendo en todo momento que haya limpieza en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, que haya una atención al turista y también pidiendo al turista que haya un respeto a la celebración de Noche de Muertos. La Secretaría de Turismo de Michoacán entregó cerca de 900 mil pesos en cheques directos, nueve ayuntamientos, 19 tenencias, cinco sociedades cooperativas y una autoridad tradicional. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV.